Lleve Lleve y el patio de la escuela ya te ha hecho un fantán Lleve y el patio de la escuela ya te ha hecho un fantán Lleve y el patio de la escuela ya te ha hecho un fantán Con partidazo que debemos echar en saliendo de la escuela Huellas nubes de hoyos por llorar y no nos deja enxugar Lleve y el patio de la escuela ya te ha hecho un fantán Lleve y el patio de la escuela ya te ha hecho un fantán Con partidazo que debemos echar en saliendo de la escuela Huellas nubes de hoyos por llorar y no nos deja enxugar Lleve y el patio de la escuela ya te ha hecho un fantán Lleve y el patio de la escuela ya te ha hecho un fantán